Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Luis Pilacuán. Este proyecto de fabricar baldosas a través del exoesqueleto del cangrejo nació cierto día en que estaba en el botero municipal de Naranjal. Ellos tienen un muy buen manejo de desechos, tienen máquinas que separan y tenían todos los cangrejos, toneladas de desechos de cangrejos. Y comencé a investigar, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Y encontramos algo interesante que aquí en Ecuador no se ha hecho, en China están haciendo plástico sintético a través del cangrejo, pero nadie ha manejado el tema de la baldosa. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? En Naranjal existen alrededor de 17 asociaciones de cangrejeros, más de 500 familias que viven solo de la casa del cangrejo, ahí, en los manglares. Aquí en Guayaquil solo tenemos en el sector, para los que conocen, de la Caraguay, pero para los manglares, pues no. Esto de aquí, el 99.9% se utiliza en los comensales. La gente come cangrejos, se comen alrededor de más de 20.000 toneladas de cangrejos al año en el Ecuador. Y todo esto va a los desechos, va a la basura. La gente coge, bota a la basura y se va. Y queda en todos los botaderos municipales. Nosotros lo que vamos a hacer es convertir este desecho en baldosas. Para que, por favor, me ayuden. Son unas muestras que hemos hecho, las primeras muestras de las baldosas. Es un corte nomás para que ustedes las puedan ver. Hay diferente granulado. ¿Cómo se hace? Pues no, a través de un proceso de fabricación de todo lo que, este es el proceso productivo donde vamos a hacer nosotros la baldosa. Ahí están los prototipos. Bueno, los que ustedes tienen en las manos son los prototipos que han sido cortados. Esta baldosa es una baldosa de alto impacto. Soporta tres veces más la carga de una baldosa normal. Fabricada a través del calcio de la piedra caliza. Bueno, el material no solo se puede usar para fabricar baldosas. Nosotros los hemos convertido en baldosas, pero se puede fabricar para un sinnúmero de cosas más. Como pinturas, plásticos sintéticos, etc. ¿Cuál es nuestro componente? Nuestro componente es una baldosa de cerámica de pasta blanca. Es el producto prensada en seco del tipo grés porcelanato. Es decir, de la mejor calidad que hay hoy en día en el tema de cerámicas. Pues no. Está compuesta en un 95% de residuos de desecho del exoesqueleto del cangrejo. Tiene una alta resistencia a la rotura debido al compuesto que tienen estos productos, que es la quitina y el carbonato cálcico. Tiene una mayor durabilidad del brillo al ser plástico el componente. Y bueno, estamos queriendo lanzar este producto en dos etapas. Primero, en una etapa social, que es a través de los comuneros. Van a ser nuestros primeros empleados, sería. Nuestros primeros colaboradores son los comuneros de la asociación de cangrejeros. Ellos, ya nosotros hicimos unas encuestas y el 75-80% están dispuestos a ayudarnos en este proceso. Ya, porque igual este modelo de negocios les pagaría a ellos por cada kilo de desecho reciclado. Pues no. Se estaría pagando al mismo precio de las botellas reciclables. Más o menos, el mercado de baldosas aquí en Ecuador es altamente competitivo. Aquí están algunas de las empresas, Graiman, Ecuacerámica, Cerámico, Rialto, Italpizos, Querámicos, Grifin, Valpisa, que facturan alrededor de 280 millones de dólares al año. Solo en baldosas fabrican 84 millones de dólares. Y en el segmento de gres porcelanato están fabricando cerca de 50 millones vendiendo. Es lo que venden. Alrededor de 3 millones de metros cuadrados al año. Nosotros apenas queremos entrar al mercado con el 5% de solo de la línea de gres porcelanato. De toda esta inmensidad de empresas sería menos del 1%. Que entraríamos en el mercado. Son tres productos. Bueno, este es un tema, el tema de los indicadores que hemos analizado. Desde la cadena de la logística del producto hasta la cadena de la logística inversa. Que es inclusive hasta las garantías. Todo esto, la inversión del proyecto está dada por 235 mil dólares. Es una planta. Es un proyecto un poquito costoso. Pero tiene una rentabilidad, un valor neto de 186 mil dólares después de tres años. Pues no. Entonces, es un proyecto no solamente rentable, sino también tiene su interés social. Porque nosotros queremos que esta gente que trabaja en Naranjal, que estos recicladores y estos cangrejeros, que solo viven de la recolección del cangrejo en el manglar, traigan otro medio de ingreso. Que es la recolección. El 90% del cangrejo que se recoge en Naranjal es vendido ahí mismo en Naranjal. A través de los más de 55 locales comerciales, 5 de restaurantes que ellos tienen. Entonces, sería fácil recolectarlo allá. Aquí en Guayaquil nosotros tenemos cerca de tres sectores que se consumen cangrejos. Entonces, en la materia prima, como les indiqué al inicio, estábamos hablando de más de 20 mil toneladas métricas anuales. Es suficiente para fabricar más de 150 mil metros cuadrados de baldosa. Bueno, dentro de la empresa, ya he explicado un poquito el tema del plan comercial a través de cómo queremos llegar a la gente, a nuestros beneficiarios, que serían los cangrejeros. Y en sí, a las personas que consumen el proyecto, es una baldosa de mucha mayor durabilidad. Mejor costo, es más barata. Eso es todo, mis estimados. Gracias.